Música Tuvimos la oportunidad de hablar Por el sector que no puede hablar Que no pudo estar acá Y bueno, hay cosas que queremos realmente plantearlas Lo que es eso también Lo que también sería el ascensor, el moreno Se gasta tanta plata Tanta plata Pero en los barrios Para las campañas, sí, fotos, no Que te damos esto, lo otro Pero ahora vayan a ver Vayan a ver De esa localidad, como sin nada Sin luces, siguen robando Celebro que hayan estos espacios Lamento que justamente uno de los principales candidatos En este caso como Risotti no haya estado Pero está bueno conocer las propuestas De los diferentes candidatos Para este momento tan importante de decisión Me sorprende la actitud de cada uno de los candidatos Y me ha dejado Claras expresiones De que ya no se tiene que Estar hablando Agresividad entre ellos Al contrario La unión tiene que hacer La fuerza Este es un solo país Los beneficiados van a hacer todo No porque sea uno de un partido De otro partido distinto Lo que hace eso es Perjudicarnos Y mi reflexión Para esta Para este paso Es que ya Dejemos ya de estar Este Con este gobierno Que nos está llevando a la quiebra A la pobreza A los niños Sin poder comer Esa sería mi reflexión Que la gente Reflexione Y piense con el corazón A quien van a votar Para mí Estar con Con mucha gente De otros extractos De otro tipo de pensamiento Saber la situación Que ellos viven también Que no es ajeno A la mía Ni a otros Ejeños más Pero Muy interesante Escuché la propuesta De los tres candidatos Pero Bueno Nosotros como sector de trabajadores Ya tenemos definido Nuestro voto Sería bueno que sigan Veniendo más gente Porque la opinión pública Hace a esto Al programa Y para que los candidatos Vayan sabiendo De que la situación Si está bien O está mal Obviamente Hoy en este momento La situación económica Tanto provincial Como nacional Está cada vez peor Acá está el pueblo Acá está la gente En la tribuna ¿No es cierto? Que sufre y pena Cada una de las políticas En la que nos están sumergiendo ¿Te vas con alguna idea clara? Con un par de ideas claras Y un poco de decepción Por parte de algunas personas No hay muchísimas cosas No hay muchísimas cosas No hay ashamed No hay muchísimas cosas Buenas Gracias por ver el video.